Un abrazo fuerte a los paisanos que están en Estados Unidos NBB, poseedores de talento El saludo a la gente chambiadora No te rajes compadre El sentimiento de Chiapas Poseedores de talento Que les manda un abrazo A toda la gente bonita Que está fuera de su tierra Y que extraña a su familia El sabor, el sabor NBB, poseedores de talento Y de Chiapas para Guatemala y Estados Unidos NBB, poseedores de talento Y de Chiapas para Guatemala y Estados Unidos Aquí los esperamos NBB, poseedores de talento Y de Chiapas para Guatemala y Estados Unidos 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 ¡Suscríbete al canal!